Justamente ahora que la calma se demora y ya no doy para más Justo cuando pierdo la ternura, el aliento y el control Sin pesar, aparente estoy salvándome Y es por tu luz que vuelvo a ver Que irreverente me empezó feliz El mundo se derruba y mientras yo te tengo aquí Justamente ahora que mis planes se engorronan y yo Pierde el compás, justo cuando advierto que el cansancio y el silencio se volvieron Algo demasiado habitual Aparente estoy limpiándome Y es por tu luz que vuelvo a ver Que irreverentemente soy Feliz el mundo se derruba mientras yo te tengo aquí Feliz el mundo se derruba mientras yo te tengo aquí Feliz el mundo se derruba mientras yo te tengo aquí Gracias 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 Gracias